Hola familia, soy Jack y os doy la bienvenida a Gameplay Muy buenas gente, hace poco he descubierto el juego Paladins, que es un first person shooter Como Overwatch, así con diferentes personajes, con diferentes habilidades y tal Pero es free to play, es totalmente gratuito, así que si tenéis un ordenador más o menos decente Os recomiendo que lo busquéis en Steam, Paladins, y os lo descarguéis Y si queréis que juguemos juntos o algo, pues dejadme algún comentario La verdad que Chuck y yo y mi chica incluso, hemos estado muy viciados últimamente Y aquí os dejo un vídeo con mis mejores jugadas, espero que lo disfrutéis ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!